...demostrable, sustituyen la experiencia de la vida por la palabra dicha o transmitida por los portavoces de la supuesta verdad. Nos dicen que no hay que creer en lo que vemos, sino que escuchamos o en lo que leemos. Pero Don Quijote no actúa en función de dogmas nacionales ni religiosos. Lo hace a partir de sus lecturas de los códigos narrativos de su tiempo. Novelas de caballería, pastoriles, orizantinas, entonces en boga. Sus engaños y desengaños son los nuestros. Sus vacilaciones y perplejidades también. Decían de Brija que tal era su origen. Si no, comillas, si no por naturaleza, lo soy por adopción. Por la valingenesia de Pitágoras o por la homeomaría de Anaxácoras. Terminan la cita. Era díscolo, el estudiante de Brija. ¡Gracias!